Música En set martes, sigla mafia, ex-mortem Es verdad, no me conoces, mira mis autos veloces Aeronaves en el monte, ametrallando helicópteres Viajo sin el pasaporte, a tu país andas de muerte Me presento en la corte, de este niño asesino Porte, porte, a los yotas vendedores Esos que ensucian mi nombre Dedos dentro de un sobre, lo mandamos por Fedex De la cabeza a los pies, mira bien, mira bien Nadie me huela, yo te meto bala, no me interesan las putas represarias Uso pistola infarrojo, te quemo la cara, la tengo guardada debajo la albuada En set martes, tu vida está contada, te apunto con el hacer Te caíste en el caster, motherfucker En set martes, tu vida está contada, te cese es el cartel Los demonios invaluables encima de dragones escupiendo sangre Te cese es el cartel, los dragones invaluables escupiendo sangre En set martes, tu vida está contada, motherfucker Los dann los objetos segure yKOition Lった car, fue de caíste, fue de caíste Tu imagina que solo dale con el culo que sea La corte está contada, noAS que será más Tapu and TNO, we win the fight But this is you, they take when they stick Let it burn, I find it